Bueno, las sensaciones son muy positivas. El equipo el otro día viene de hacer un gran esfuerzo, creo que de hacer un buen partido en Vitoria por las dificultades que no encontrábamos por haber competido el jueves anterior y el equipo me transmite muy buenas sensaciones. Creo que el equipo llega bien preparado a este partido, por lo tanto espero la mejor versión del español. Bueno, conscientes eres, pero que es verdad que nosotros no pensamos en eso. Pensamos exclusivamente en poder entrenar bien hoy, en descansar bien y en preparar el partido lo mejor posible.